Bienvenidos al Minites de 10 Preguntas Hola amigos de Yachay, bienvenidos al reto de Gentilicios de Ciudades Mencionaremos el nombre de la ciudad y ustedes dirán el gentilicio que corresponde Empezamos en 3, 2, 1 Atenas Ateniense 2 Bogotá Bogotano 3 Bruselas Bruselense 4 Asunción Asunceno o Asunceño 5 El Cairo Jairota 6 La Habana Habanero 7 Luxemburgo Luxemburgués 8 Jusco Jusqueño 9 Manila Manileño 10 Montevideo 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 Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos. 10 Jusco 21 25 27 28